Cuando hay procedimientos judiciales en marcha, donde se investigan los hechos de una manera exhaustiva, me parece que es sencillamente incompatible hacer una comisión parlamentaria para investigar lo mismo que está investigando un juez. Por consiguiente, en aquellos supuestos donde hubiera procedimientos penales abiertos, yo creo que las comisiones parlamentarias no deberían constituirse. Además de que coloca a las personas en una situación muy complicada, porque si tú llamas a declarar a una comisión parlamentaria a alguien que al mismo tiempo está siendo investigado, él tendrá sus, conforme en el procedimiento penal, el investigado no tiene obligación de decir la verdad.